Este sábado 16 de noviembre en el local imperial de Pro Será el aniversario del cantante más completo ¡Javier! ¡Sí! ¡Javier Dolores! ¡Prepárense! Y ahora, con más cariño, para el norte, centro y sur de Perú Anoche, entre mis sueños, llegué a soñarte Blanca como la nieve, volar por los aires Anoche, entre mis sueños, llegué a soñarte Blanca como la nieve, volar por los aires Entre tu mano llegabas una carta de amor Donde decías yo y yo, ya no nos veremos Entre tu mano llegabas una carta de oro Donde decías Javiercito, ya no nos veremos Anoche, anoche llegué a soñarte, amada mía Retrato que nos tomamos, guarda lento pecho Cuidado que no te pierdas como me has perdido Retrato que nos tomamos, guarda lento pecho Cuidado que no te pierdas como me has perdido Lloradas amargamente, al no verme a mí Sufridas amargamente, porque yo ya no estoy Lloradas amargamente, al no verme a mí Sufridas amargamente, porque yo ya no estoy Quierenlo pues, al que tú querías Sigue amando a quien tú amabas Conmigo sí, olvidarlo negra Porque yo no soy tu juguete Quierenlo pues, al que tú querías Sigue amando a quien tú amabas Conmigo sí, olvidarlo Mari Porque yo no soy tu juguete Esta vueltita, Cucho, Natia, Meri, Chachi Los hermanos Dolores Los hermanos Dolores Los hermanos Dolores